Para nosotros ese día es muy importante, sobre todo si podemos lograr que estos acuerdos de paz con las FARC tengan como centro único las víctimas. Hoy no lo tienen. Ojalá en esa conmemoración lo podamos confirmar y garantizarles a ellos que verdaderamente no van a saber solamente la verdad, sino que también serán reparados.